Jerry Moa les llama la atención a sus seguidoras, les pide que dejen de hacer famosa a gente que no viene al caso como por ejemplo las esnovias de Cry, pues recientemente lo han querido dejar en mal hablando pestes de él y ella solo pide que no involucren a terceras personas y deja muy claro que Cry Moa solo es un chipeo y la vida personal de cada uno es independiente. Ahora sí que el Cry Moa pues es un chipeo que tenemos, pero nuestra vida personal es aparte, entonces también él también me habló preocupado por cuestiones que él tampoco quiere que le anden husmeando su vida privada, que le anden buscando que quién es su exnovia, que a quién le importa quién es la exnovia de Cry, con todo respeto a las exnovias de Cry que no tengo el gusto de conocerlas, pero a quién le importa quiénes son las exnovias de Cry, que realmente creen que importan las exnovias de Cry, realmente, o sea, realmente figuran en esta situación, realmente quieren, para qué quieren saber quiénes son las exnovias de Cry, para luego hacer famosas a las exnovias de Cry y luego las exnovias de Cry salgan a hablar pestes de Cry, ¿sí? Y luego esas exnovias de las 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 exnovias de la khayi. Hagan colaboración con el enemigo de las exnovias de las exnovias de la cre. ¿Y qué más quieren? Cry tiene su contenido y lo más importante y rescatable y el mayor talento de Cry no es su vida personal, no son sus exnovias, no son sus novias, ¿sí? Y lo más, el contenido más importante de Cray es el que les da todos los días y se esmera demasiado en hacerles un chingo de videos. Y ustedes ven hasta, les pone escenarios que está en el campo, que está aquí, que está allá. Ustedes creen que es justo que estén husmeando la vida privada de Cray. Cray, cuando se conecta a Cray a hablarles de su vida privada como para que sientan el derecho a hablar de su vida privada, a buscar sobre su vida privada, a investigar quiénes son las exnovias. Por Dios, ¿a quién le importa quiénes son las exnovias?